Hola, buenos días. Hoy vamos a hacer estofado de calamar. Para ello hemos limpiado el calamar, picado la cebolla, el ajo, que lo pocharemos en una ollita. Ahora voy a haber rallado el tomate y cuando lo añadamos a la olla, cuando se vaya el agua del tomate le incorporaremos la pota y el vino blanco. Vamos a la cebolla de calamar a la olla, la rehogamos un poquito y le añadimos vino blanco. Dejamos evaporar el vino y cuando evapore el vino lo cubriremos con agua y lo dejaremos cocer casi una hora. A 30-40 minutos de la cocción de la pota le incorporamos unos guisantes si queréis y unas patatas. Le añadimos un poquito de colorante de paella. Le añadimos un poquito de sal a las patatas. Y dejamos cocer a fuego lento durante 15 minutos de cocción de las patatas. El estofado está listo. Como veis, la patata está hervidita y la pota tierna. ¡Suscríbete al canal!